No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, se está riendo, 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 solo tres platitos, chamaco, si tu estómago es grande, ¿qué pasó, chamaco? ¡Botala, bótala, bótalo! ¡Anda, perdiérgalo! ¡Ya, sí, 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 sí. Tranquilo, tranquilo, toma, 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 toma. ¡No, no, 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 no. Natalia Otero y sus compañeros se llevaron un gran susto por este accidente. Un gran susto por respeto a esos errores. Sí, claro. En verdad, aparte, no sabés qué es Luisito, si será yo o está verdad, pero no, nada, parecía que era verdad y me pucha, me hace mal, no me gusta, me asusto. Soy media, soy wiki wiki y soy bien sensible y lloro fácil yo. Se estaba atorando el muchacho y a mí me preocupó porque me hubiera puesto yo en ese zapato, de verdad. En realidad todos, porque fuera de la competencia todos nos queremos y somos amigos y realmente no queremos que nos pase nada malo ni a mí ni a nadie. O sea, nos cuidamos mutuamente. Por suerte, Luisito se recuperó rápidamente y sin ningún daño regresó a la competencia. Me he ahogado, nada más, me he ahogado, me he ahogado. Luego se me quedó otra cara. No respiraba, no respiraba. Me han tenido que meter el dedo y apretarme para que se me venga porque no respiraba. Lo tenía todo, lo tenía todo, ¿cómo se llama? Tapado, tapado. No respiras ni por la nariz ni por la boca, no entra aire. Me he podido, me he podido dar un ataque o me puedo morir. Pero nada, gracias a todos, está bien, gracias por preocuparse más bien. Todo está bien.